Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy muy bien. En el vídeo voy a contestar las preguntas que no contesté en el último Q&A, que son por las más generales, que he estudiado, que voy a estudiar, cómo es una relación a distancia, un poco un poco de todo. Una de las cosas que más me han preguntado es qué he estudiado y qué voy a estudiar. Voy a empezar desde el principio, yo creo que así es más fácil. Yo en Madrid estudié bachillerato de ciencias, hacía el de dibujo técnico, matemáticas, química, física, que no me gusta nada por cierto. Si véis desde el vídeo anterior ya os dije que estaba un poquillo desmotivada y luego me mudé aquí a Londres y aquí parece que tienes que tener por lo menos en lo que yo quiero hacer, que es diseño de moda, tienes que tener un año que se llama Foundation, que es como un poco los... como fundamentos, supongo que se dirá en español, no lo sé, en plan unos conocimientos básicos que yo no tenía. Entonces, para hacer eso tuve que hacer, yo por lo menos hice dos cursos pequeños, uno fue diseño de moda para principiantes y dibujo de diseño de moda Fashion Drawing for Beginners. Sí, hice diseño, dibujo como de diseño de moda para principiantes y los dos los hice en la Universidad Central San Martins, que me gustaron un montón los dos, los profesores eran una pasada. Y luego, después de eso, gracias a haber hecho esos dos, pude hacer un porfolio que fue con el que utilicé para hacer el siguiente curso, que se llama Fashion Folio, que también lo hice en Central San Martins, que ese era... pues te ayudaba, que es el de... el Foundation, era como un año que te... era como una introducción para la carrera. Una vez eso, ya os conté en el vídeo de marzo que no lo pasé muy bien, no me cogieron en San Martins, que era la universidad que yo quería, y sinceramente podía haber esperado otro año y haber echado la plaza el siguiente año, haberme preparado otro porfolio, pero me cogieron en una de las que yo quería, que es London College of Fashion, y yo lo que quiero hacer es print, que es como... yo cuando explico a gente es como, tú ves un vestido, pues yo voy a hacer el estampado de ese vestido, no el vestido en sí. Entonces, por ejemplo, el curso de San Martins sí que tenía Fashion Design with Print, y el que yo voy a hacer ahora va a ser solo print, que bueno, tampoco me convencía, pero creo que tampoco está mal especializarte, así que eso es lo que voy a hacer. Y estoy muy muy ilusionada, porque tengo muchísimas ganas ya de ponerme a ello, que es lo que quiero, y a ver qué va saliendo de todo eso. Luego otro que va unido es como compagino estudio y trabajo, obviamente Londres es muy caro y yo tengo que trabajar sí o sí, y lo que hago es que, por ejemplo, lo que hacía antes, era que estudiaba durante la semana y hacía los viernes por la tarde o los jueves por la tarde, trabajaba y luego el sábado el día entero. Este año voy a intentar que sea dejarme los fines de semana libres, porque sí que es verdad que me perdía bastantes planes, entonces depende, porque sé que por ejemplo Silvia tiene miércoles y viernes libre en la universidad, no sé cómo será mi curso, pero sí que me gustaría trabajar un día en tres semanas, o dos días en tres semanas y dejarme libre el fin de semana, o si no a lo mejor hace solo mañana, no lo sé, depende del trabajo y ya iré viendo. Pero sí, al principio era un poco difícil porque cuando empecé a estudiar como el primer trimestre del curso, estaba haciendo como un trabajo de full time y estudiaba full time, entonces era agotador, no daba más de sí, estaba todo el día cansada, no estaba tampoco muy contenta porque estaba agotada, pero bueno, eso era porque no había gente mientras trabajo y estaba un poco entre la espada y la pared, pero ya después de eso ya se trabajaba solo dos días a la semana y la verdad es que era perfecto. Bueno, ¿en qué trabajo? Y si me gusta el trabajo que estoy haciendo, ahora trabajo en una tienda, es una marca francesa, tampoco voy a decir el nombre, os lo diré en julio porque mi contrato acaba el 31, yo cuando estuve buscando trabajo busqué para que finalizase el 31 porque yo en agosto no voy a estar aquí, no sé cuándo voy a volver en septiembre, entonces tampoco me quería comprometer con nadie de que iba a volver o no volver, entonces decidí eso. Y nada, es una tienda francesa de ropa y bueno, está bien la verdad, me gusta bastante más que el restaurante, podemos probarnos la ropa, los horarios no son tan malos, así que de momento estoy contenta. Luego hay otra pregunta que es ¿cómo me veo en cinco años? Y la verdad es que os he hablado mucho y mira que yo me gusta imaginarme el futuro, pero eso ya es demasiado, pero bueno, en cinco años ya llevaré dos habiendo acabado la carrera, yo cuando acabe la carrera siempre pensaba en pequeña, ah pues sí, yo quiero hacer mi marca, a ver mis cosas, no. Y ahora lo que quiero es acabar la carrera, tener por lo menos un par de años, como tres años, dos años trabajando para gente, aprender bien el negocio, aprender cómo va esta industria y todo esto, y luego ya sí que me gustaría abrir mi propia marca o mi propia tienda. En un mundo ideal yo tendría como una concept store de estas, que es como que vende ropa, pero a la vez es como cafetería, pues me gustaría hacer como una especie de cafetería con tés y zumos, pero que también vendiese flores y luego arriba tener mi estudio y poder vender mis cosas también en la tienda. Sé que eso es muy perfecto, o sea sería muy como de mis sueños, pero bueno, ojalá eso pase algún día. Ah, ¿y dónde? Que no lo he dicho, pues no lo sé la verdad, porque si trabajo en otro, o sea, todo depende de cómo esté mi vida en ese momento, ¿no? Porque quién sabe, pero me gustaría no estar aquí en Londres, ni siquiera estar en, ojalá ni siquiera estar en Europa, estar podiendo trabajar en Asia o en alguna otra parte del mundo durante un periodo de tiempo y eso ya tendría, ahora tengo 21 más 5, 26, sí, con 20 años todavía no quiero asentarme ni tener hijos, entonces eso, viajar lo máximo que pueda y aprender y empaparme de todo. Bueno, ahora ya hablando de Tom, ¿cómo le conocí? Yo le conocí hace dos años, ya vamos a hacer dos años en septiembre, yo le conocí en julio, en la playa en Saló, estuvimos de fiesta, lo típico, pues luego te das el Facebook y desde ese día no hemos dejado de hablar ni un solo día, nos hicimos muy muy amigos, obviamente nos conocimos pues por el Facebook, hablando por teléfono y tal, y luego ya un día pues él vino a Londres y ya a partir de ahí, pues eso, nos vemos una vez al mes durante una semana, 10 días, 5 días, depende de cómo sea el mes y la verdad es que bueno, como mucha gente me pregunta, ¿cómo lo llevas? en plan mis amigas, ¿cómo puedes hacerlo? ¿una relación a distancia? tal, yo eso es lo que he tenido desde el principio, entonces si fuese una persona que la estoy viendo todos los días y de repente me lo quita, pues creo que lo llevaría peor, pero como desde el primer momento yo sabía que si iba a ser así y los dos lo sabíamos, pues no lo llevo tan mal, así que es verdad que yo he hecho, yo creo que, también es que las chicas somos más así, pero él vive con su familia y yo estoy aquí sola, entonces yo creo que de las dos partes yo soy la que peor lo tiene porque yo soy la que echa de menos a todo el mundo, pero bueno, aparte de eso es maravilloso y yo creo que es muy muy especial por eso, porque es una relación a distancia, ninguno de los dos somos celosos, pero si estáis en una relación a distancia sabéis que eso no puede ser, no podéis ser celosos porque se basa la confianza, entonces pues no sé. A mí me gusta y estoy contenta, obviamente soño con el día en que podamos vivir juntos y tal, pero bueno, de momento todo va bien. ¿Mi olor favorito? Pues no lo sé, es que estoy pensando en todas las velas que tengo o he tenido y la verdad es que no lo sé, ahora por ejemplo tengo una planta albaque y cuando la riego huele fenomenal, ese olor me gusta muchísimo, el de fresas con nata, los olores dulces, no me gusta nada la vainilla y el coco tampoco me gusta como olor, me gustan los que son así de tutti-frutti, todo esto me gusta mucho, la menta, me encanta, es que estoy pensando también en los tés que tengo, como fresa y menta me gusta mucho, yo creo. Naranja, aunque odio la naranja, o sea, pelarra lo pasa fatal, pero luego el olor en velas y tal, eso sí que me gusta. Bueno, otra pregunta es ¿qué estilo tengo? Y esto también me lleva a la pregunta que me dice mi amigo Álvaro, que es si me siento rara cuando voy a Madrid. Y sí que me siento rara, en plan lo dice por la ropa, y sí que me siento rara porque yo por ejemplo me acuerdo cuando empezaron los boyfriend jeans que en Madrid todavía no se llevaban, y yo ya me había comprado unos porque ya llevaba tiempo viviendo aquí, aquí eran como muy normal y tal y me gustaban, yo fui a Madrid y al principio mis amigas eran un poco como, mi hermana igual en plan de, no estoy segura de eso, o las botas que se llevaban con plataforma, luego ya cuando se llevaban en España yo por ejemplo ya no las llevaba, pero como aquí sí que van muy adelantados, o no sé, hay muchas cosas que sí, que sí que me gustan, pero sé que si las llevase en España la gente me miraría raro, aunque luego en Madrid, cuando, en septiembre cuando me tiña el pelo, pues la gente, yo estoy deseando ver a mis vecinos que sea como, uy, ¿y esta quién es? ¿y tú qué le pasas en el pelo? pero bueno, sí, no sé, mi estilo depende de cómo me apetezca en el momento, así que es verdad que con los años estoy siendo como más fiel a mi estilo, no me importa por ejemplo no entrar en Zara y no llevar lo último que se lleve, si a lo mejor puede encontrar una tienda de segunda mano, una chaqueta de terciopelo que me encante, estoy muy al estilo, que me apetezca me lo compro, no hace falta que se lleve, que no se lleve, si me gusta lo voy a llevar yo, así que, pero hay cosas que yo cuando voy a Madrid ya directamente ni me las llevo, que está mal, pero por ejemplo yo me acuerdo cuando fuimos a Toledo a Tomillo, yo llevaba un vestido largo solo de rayas y los señores mayores me miraban como si fuese, no sé, y era como por Dios, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ya la última pregunta, ¿por qué me abrí YouTube? Pues es una pregunta difícil de contestar, bueno, difícil y fácil, yo me acuerdo cuando era pequeña yo siempre, cuando íbamos a casa de mi padre, mi hermana y mi padre veían la tele y yo siempre estaba con el ordenador y yo me acuerdo de a quien es ahora Marta Rimbau, que también lo era en ese momento, pero yo ese fue uno de los primeros canales que veía y era siempre como mi ratito y yo lo veía y tal, entonces luego dejé de ver canales y luego cuando vine a Inglaterra, Silvia y yo empezamos, yo creo que fue cuando era alrededor de los blogmas, sí que lo veía Silvia, entonces pues yo lo veía con ella y la verdad es que ya muy las dos empezamos muy vizadas a Internet, o sea, a YouTube, y ya fue un momento que dije, pues a mí te me apetece abrirme uno, no sé, creo que Londres es una ciudad preciosa, en los blogs o personas que sigo no veo que enseñen las cosas que me gustan a mí, yo cuando era pequeña tenía un blog, en plan, pues subía mis outfits y todo esto, y entonces siempre me ha gustado en plan compartir como mi forma de ver las cosas o no sé, y creí que era el momento de abrirlo y pues eso, aquí estamos. No me dice ningún propósito de ni de ser famosa ni de nada, al principio me da mucha vergüenza, de hecho aún hay veces que ni siquiera los comparto en Facebook, porque me da así como apuro, la gente a lo mejor que no me conozca mucho va a decir, ay qué pesada está con los vídeos, pero luego realmente hay que compartirlos, así que no sé. Pero bueno, esa es la historia y me gusta mucho, me encanta grabar vídeos, me encanta editarlos, luego yo tener como ese mini archivo que pueda ver cosas o no sé, por ejemplo con Tom cuando empezábamos, no llevamos ya tampoco cuando empecé a hacer vídeos con él, pero sí que pues puedes ir viendo y te acuerdas cuando hicimos esto y te acuerdas con lo otro, con amigos igual, así que no sé, me gusta muchísimo. Vale, y acabo de ver, perdón, otra chica que me ha preguntado pero ya he grabado el vídeo de Londres, entonces ya no le voy a poder contestar a ese, y sí me resultó muy difícil el idioma, y la verdad es que no, yo desde que vine aquí empecé hablando, o sea empecé, bueno obviamente tenía que hablar inglés porque en mi trabajo yo tuve la suerte que no había nadie español, entonces era hablar o hablar, empecé, bueno todos los youtubers que veía antes por ejemplo eran en inglés, ahora ya veo más gente española, pero pues si antes era inglés, era por todos lados inglés, solo hablaba español en casa, me leía libros en inglés, o sea era básicamente intentaba como absorber todo lo que pudiese y por eso yo creo que no me resultó tan difícil. Sí que es verdad que cuando vinimos las dos, yo me acuerdo el primer día justo que llegamos Silvia y yo teníamos que cuando todavía se podía pagar aquí con dinero los autobuses y el conductor no estaba hablando y nosotros estábamos como que no entendíamos nada y estuvimos como, ostras, pensamos que hablamos bien inglés pero porque sí que hemos las dos viajado al extranjero y tal y yo he estado en casas de familias y tal y era como, no me estoy enterando de nada, ¿qué está pasando? pero bueno, sí, por el resto sí que me pareció fácil, no sé, no me pareció difícil por lo menos. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que no os haya hecho muy largo y espero haber contestado todas las preguntas, si como en el vídeo de antes y no he contestado alguna, por favor decídmelo y nos vemos muy muy pronto en el siguiente. ¡Adiós!